Aquí con Tomás La Torre vamos a hacer un vuelo en marapente, en Buenavista Quindío. A ver, miren allá el paisaje. Muy bien. Vamos a hacer un chequeo de seguridad antes de despegar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. ¿Estamos listos? Listo. Tengo el. Vamos con fuerza, ¿vale? Listo. Va. Listo, ¿vale? Suerte, 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 suerte. Suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!